que en el hablado el boom y ahí va a caer otro boom 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 en el aire de la miedo en el aire boom 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 otro 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 no escucharon es que fue un boom 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 y igual a la alondra es que esa es la alondra es de la alondra versión masculina definitivamente es que le da miedo ya cuando va en el aire pero julio no es listo pero ya es peor todavía que nosotros no pero tiene que irte con él también para empujarlo a motivación ah otra alondra también se dobla el gas quizás de aquí de México no va a estudiar ya no subieron pero al español dicen que no se tira porque yo a su amigo morir en el agua ah entonces tiene como un trauma ah ok ahí es diferente es que yo siento que eso eso como le queda a uno como un trauma se llama trauma ahí sí tiene su razón sí 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 yo también tengo su razón vea que gano de ir al baño yo también yo no había dicho no de aquí estaba entonces afganistán no ese como indio mira como hindúes yo lo vi a él y vi a la mona es cierto mona es mona así la versión la consiguió pareja gringa y usted así pues quien va cuando se agarre julio ah dale 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 eso aquí toda la que está tirando va a tirar con el boom 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 la gente se da viendo cuál es la contraseña boom toma el valor y boom a ver quién es ahora ahí ya él le ve ah ya 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 Somos malos los hombres. Pero esta uvea así es distañosa. Ahí vienen. Ahí vienen los argentinos. Ahí vienen los argentinos. Los argentinos. Retrasa y no vea hacia abajo. Creo que vea como hacer. Sí, mira hacia allá hasta el horizonte. Vamos, porque no vienen estos bichos. Dejalo. Bum, 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 bum. Llegaron los bum, bum. Ey, bum, bum. Es que, mira. Tienen que hacerme como yo. Yo fui profesional, corógrafo. Con Chayanne, con Chayanne. Tú vas a correr para acá. Tú, con el más cholotón fuerte como yo, vas a correr para mí. Bum. Tú por ser así como el Anguila. Bum. Y yo por ser el chiquito gordito, voy a correr para esta esquina. Y va a quedar buena toma. El bum, 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 bum. Va la niña, ve. Aprende a la niña. ¿Qué pusimos? ¿Qué hay alma de esta vida? Saltemos. Ay, Ana, no, bum, 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 bum. Saltemos con el bum, bum, bum. Pero, bum, bum, voy caminando primero. Dejalo, bum, bum. Mejor dejarlo aquí, bum, bum. Y lo tiramos. Y después regresa, bum, bum. Nosotros quedamos abajo, bum, bum. Haciendo con el bum, 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 bum. Va, pues saltemos ya, bum, 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 bum. Hagamos el... Ah, pues sí, por eso. Pero me refiero que después de ellos vamos, bum, bum. Nosotros, bum, bum. Sí, 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 sí. Sí, bum, bum con el bum. Sí, vamos, espera, el bumbito. Ahí va el primero, bum, bum. ¡Vuela! Vaya, ese fue buen colabado, mire. Ese es un clavado. Ese sí fue profesional. Es que así es el clavado, el clavado profesional. Por eso es que a veces nos pegamos nosotros con la panza o con eso, porque queremos hacerlo así, no nos sale. Como los pieses, pero no nos sale. Ajá, no nos sale, cabal. Sí, me sigue. Pero ese es el mero clavado. Bum, 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 bum. ¿Qué es eso? ¿Por qué saltan así? Pues digo yo, sin gracia. Tiene que ser algo bum. Ajá, como la hueva, algo bum. Pues sí, pero por el pezor. Hasta la agua partó. Pero niña, ve. Ella sabe motivarla, motivarla, motivarla. Tú sabes. Tú la sabes convencer. Sí, tú sabes motivarla. Ah, primero el trabajo del padre. Ya si el padre no sabe, no puede, o no lo logra, es el trabajo de ella. Y si no lo logra, es nosotros dos. Ajá, y si no lo logra ella, sigue usted de mentira. En otras palabras. Sí, pero no. Pero boom, 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 boom. Y todo se mueve para copiar. Ajá. Y se tira a ella, esa niña aquí es madura. Sí. La, 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 ella. ¿Cómo te llamas? Italia. Ah. ¿Y tú sabes comer pasta italiana? Sí. ¿Y sabes cocinarla? ¿De dónde es? ¿De qué parte de Italia? ¿De dónde? Roma. Ah, Roma, de la capital. Oh. Oh. Oh, vive acá. Sí, se puede. 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 Da un poquito. Salta con ella la mano, a ver si. Dile que va a saltar la mano. El papá ya se tiró. La está esperando. La está esperando el papá. No, pero yo la puedo hundir a ella. No, vas a saltar por un lado y vos la vas a soltar en el camino. No, porque la niña se agoga y le pasa algo. Ayúdala, no, ayúdala, no. No, pues vos. No, no. No, no, niña, sí. Una hembra tiene que ser, no. La Nayeli va. La Nayeli sí le hace que se salte. Dale pues, preguntarle. Sí, le pongo en tu vida. Es que no tiene valor. O sea, sí tiene valor, pues, pero tiene miedo. O sea, sí quiere, pero tiene miedo. Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. El del TikTok. Silencio, Bruno. Está bueno. Vamos a TikTok. Silencio, Bruno. Ya nos vamos a tirar nosotros. Vamos, 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 vamos. Juan, Juan. Silencio. Cuánta gente viendo allá, mire. Está esperando también. Entonces, tirémonos. No. Uh, qué feo, tiró la hueva. Es que a ella le da miedo. No, déjala, déjala. Déjala que salga, déjala que salga. Déjala que salga. Que pierda el miedo al nadar. No, yo le dije que tranquila cuando salió, porque cuando sale, se le deja. Mire, ve. Sabe que la hueva de eso, tenemos que conseguirle siempre. Sí, chaleco. Ah, sí, sería bueno comprar uno para ella, verdad, para que aprenda y pierda el miedo. Y cuando se tira el toque lado, que se tira con ese. Así no puede decir no a los retos. Yey. Es que es cierto. A lo no, sí, pero no. O sea, lo que le quiero entender es que no dice no. Ok. Esto, que no pueda nadar. Oh, ok. Pero es que siempre te doy el todo por el todo. Ah, eso no. Boom, 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 boom. Mira cómo se tira con gran miedo. Con la cara para abajo. Para abajo. Con la cara de asustada, mire. De la bestia. Ah, ese estuvo bueno. ¿Quién lo vio? Yo. El telgadito. Ajá. El argentino. Ajá. Si tú te tiras, me dice. Yo también me tiro, me dice. Es que veo desde que hace rato están aquí, me dice. Ah. Es aquí. El muchacho. Yo me tiro, es como si te tiras. Sí, me dice. El muchacho, el otro. Ajá. No, como entre dulce y se va rico. Pero soy rica, es como salobrica. 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 Como el agua de coco, sí. Ajá. Como suero, sabe un poco, como suero. Yo quiero agua de coco. Así decía, hermano, también yo quiero agua de coco. Le decía la verdad. Nada, nada. Aquí quedes nadando, flotando. Recuerde, recuerde, aire, aire, repite. Así de. Tenga el aire retenido. Sí, ahí la retenida. Yo me refería a agua de coco de lo de aquí. Ajá, ok. Este es que no es más pensado. Es que no es más pensado, hueva. Estoy pensando en cosas de eso. Cuando usted le llevaba agua de coco y la barra, hija. Ah, con la caída de la coco. Sí. Que allí lo tengo. Por eso es que la hueva desde entonces, hoy todo el tiempo, tiene agua de coco ahí desperdiciado. Eso mismo. Pero, ¿sabe qué me daba capricho, gama? Ajá. Porque yo decía, ¿cómo es que una niña chiquita es una niña chiquita? ¿Besos? Garrobo, iguana. Estoy cambiando el almuerzo. Como que no acaban de comer. ¿Quiénes? Nano y Julio. Ah, a ver si se corta. Es de todo para la cosa ahí. Ahorita no se cortó. Bueno. Por eso no hay un montón de cosas así. Así como, mira ahí. Ajá. Porque, mira que estás bien concentrado escuchándolo, como no va a hacer así, como que bien. Digamos que sea, ¿qué entiende? Están amaneciendo nomás Pero les digo que me agarre el caprice porque yo decía como es eso de que yo quede miedosa Hay una niña Es que es cierto Hasta yo misma me trataba en mi mente Yo mismo me trataba Es el que hizo el reto como? Ese fue el otro Ah delgado Es el otro es este De los que se hablan en grandes hoyos Mira 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 Uhhh Hasta las niñas ríen ahí arriba En tiktok hay un muchacho que tiene las celulares igual que los hoyos Cómo? Cernudo Super gringo Let's go No No Mi amor No Ha acabado como el sapo Super marica Super marica Super marica Super marica Super marica Super sami Super sami Miren esa si sabe Miren ese si sabe darse la vuelta Dice que lo motive yo Dice que lo motive yo Que hacen anuales Ah ese igual no es Yo pensé que no lo había visto Yo pensé que allá eran Va a creer que allá tiene un montón de iguanas Aquí le vienen a tomar fotos Que oso Solo porque le voy a decir que esa es mexicana Ajá Esa es la diferencia Julio Y si vamos a buscar a la Es que esta siendo de coco Que coco viene 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 a Aquí a cancún a bañarse con un suéter de los que anda ya todo el tiempo De los que lleva a trabajar De los sucios de los que llega a trabajar Allá Si de trabajar lo ocupa Imagina si con ese vino ayer parece Si Si con ese anda Si con ese venida Si 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 No se ha bañado Si Si Y no Y no a la ropa traen pues Miren Ya me dijo que no está barriendo Culinar no son muy guay Los dos Todos los de acá en el mismo cuarto mmm No son personas Ya me imagino como le deja de ir a la cama Uh Cayó mal Si son bonitas esas aguas El agua está bonito aquí está bonito el agua cristalina